Un gusto saludarlos con relación a la variante EG.5, también conocida como Eris. Esta es una variante del SARS-CoV-2, Omicron, básicamente relacionada con la variante XBB.5. Esto básicamente qué quiere decir? Que es una variante que ha sido mencionada y descrita por los sistemas de vigilancia de la OMS, inicialmente considerada en el mes de julio, en el informe del 19 de julio, como una variante bajo vigilancia, actualmente considerada una variante de interés. Y aquí es importante mencionar esto, dado que quiere decir que tiene un comportamiento que vale la pena estar siguiendo permanentemente. Este es un mensaje que COVID como tal está presente, el virus está circulando, está activo y que no podemos bajar la guardia puntualmente. Esta es una variante que no ha demostrado ser más agresiva, incluso no se ha demostrado ser más contagiosa, aunque este es último, es un tema que está bajo observación. Tengamos en cuenta que ha venido aumentando el número de casos de la variante EG.5 en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Japón, en Canadá, y es un comportamiento que está revisándose precisamente. No tiene una sintomatología distinta a otras variantes y formas de COVID-19 específicamente, específicamente, y se parece a un resfriado común, y ante esto hay que tener en cuenta y descartar que pueda llegar a ser este tipo de virus, específicamente esta variante. ¿Eso qué quiere decir? Fiebre, malestar general, dolor de cabeza, congestión nasal, específicamente tosa, en algunos casos puede haber dificultad respiratoria, y algunos otros síntomas de gravedad. Y eso depende en parte de cómo se esté protegiendo a la persona. Hoy en día, pues la mayoría de las personas no van a tener mayor problema y se va a expresar como un resfriado común debido a la vacunación y a la inmunidad que puede haber sido adquirida por la infección natural o por las dos específicamente. Las vacunas continúan protegiendo contra esta variante. Aquí hay que tener en cuenta que las personas no vacunadas pueden llegar a tener complicaciones y casos más graves específicamente. Y es importante también tener en cuenta que se debe reforzar la vacunación contra COVID-19 específicamente y tener esto en cuenta. Igualmente prevenir cómo las personas con sintomatología respiratoria, con cuero de infección respiratoria aguda, se deben aislar, deben usar mascarilla. Lo mismo las personas que entran en contacto con ellas. Evitar aglomeraciones, estar en sitios ventilados específicamente, continuar con prevención. Esto como una medida de prudencia. Recordemos, COVID continúa circulando y hay que tener en cuenta esto. Muchísimas gracias.